No hay motivo para que te disculpes Makoto. No me importa eso. Mientras puedo estar contigo, ¿soy feliz? Esto es todo gracias a Sekai. Ella es una verdadera amiga. No. Estoy equivocada. Si eso fuera verdad, ella no hubiera seducido al novio de su amiga. Makoto solo piensa en mí. A pesar de eso, Sekai. Tú lo engañaste. Eres despreciable. Así que, haznos un favor a todos y muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!